Rígido, 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 Rígido. Rígido, 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 ando pensando prígido, 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 prígito, prígido, prígido. En la calle con mi compadre. ¡El arte es un delito, Paco Berkin, qué te pasa! Los cabros pies a prígido, venimos de la plaza. Tus balas pa' mí no son amenazas, como zombies le caemos en masa. Einstein, en la matemática, fumando automática. Con física y la cuántica, como los supersonicos, volando en la galáctica. quiere que le de todos mis líquidos. Brigido, 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 hiper, ultra, mega, instalado como químico. Yo tengo la métrica, me robo la película, me llevo a la fanática porque soy la molécula. Red y la matrícula, activa la médula, si llega a los pagos yo no le paso las médulas. Ando pensando brigido, brigido, brigido. Ando pensando brigido, 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 brigido. Ando pensando brigido, 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 brigido. En la calle con mi copa ando pensando brigido. ¿Qué es lo que Dani Salvador? Andamos pensando brigido, controlando el sistema, de puente alto PRD, ¿qué es lo que? En francés, produciéndote en la luna, no bulto, rrrra, pa' los guaremates, otro maldito mambo en Chile, dale, no control, desbaratando las consolas, palomo. Música Música Gracias por ver el video.